Una vez más los hackers se hicieron de las suyas. El delantero colombiano, Dubier Riascos, se unió a la lista de víctimas luego de que tomaron su cuenta oficial de Facebook para publicar contenido inapropiado. Sin embargo, el atacante que militó en varios equipos de la Liga 1010, Puebla, Tijuana, Pachuca y Monarcas, se percató inmediatamente de lo sucedido y demandó el hecho para que sus seguidores estuvieran conscientes de que él no publicó dicho contenido. Saludo especial a mis seguidores. Les informo que la página Dubier Riascos fue robada y están publicando cosas indebidas. No soy yo. Si pueden denunciar, por favor, gracias y qué pena, escribió Dubier Riascos a través de Twitter. Actualmente, el cafetero milita para el Dalian Yifan de la Superliga de China en donde debutó con gol el pasado 22 de julio, marcando el descuento en la derrota de 3-1 contra el Beijing René tras ingresar en la parte complementaria. Más información en MSN. Las 10 peores lesiones en la Liga 1010. Video Udeas México. Haz clic para ver el vídeo completo. Volver a reproducir vídeo siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultiplán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo. Un cancelar 0-0. Una 15. Configuración desactivado. HDH. QS de lo. Las 10 peores lesiones en la Liga 1010. Las 10 peores lesiones en la Liga 1010. Haz México. Ver más vídeos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo. 0-54. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo. 1-13. De Tultiplán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo. 4-30. Murder Clown. Luchador. Gracias al básquetbol. Medio tiempo. 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La Universal. 2-30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 0-53. Vamos por título internacional. Torres Nilo. Medio tiempo. 1-38. Arribas. Negó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo. 1-25. Refuerzos del Atlas. Buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo. 1-47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo. 0-37. Darwin. Calma. Espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Medio tiempo. 1-20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo. 0-54. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 0-53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo. 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tonquería. Pagano. Medio tiempo. 3-57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. Siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos. EXTRACIJA. 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 ¡No!